Un saludo especial a la comunidad del municipio de Aitre, en especial a toda la comunidad educativa y puntualmente a la comunidad de la zona rural. Hoy somos voceros de Buenas Noticias. El día de hoy nos encontramos aquí con el ingeniero Fabián de la Secretaría de Educación Departamental y producto de la gestión que se viene adelantando, vamos a hacer un importante anuncio en materia de plantas de tratamiento de agua potable para las instituciones educativas. Ingeniero Fabián, por favor, coméntele al municipio de Aitre las buenas nuevas que van a llegar a nuestras instituciones educativas de La Ceja y de Santa Rita. Comunicarle a la comunidad de la zona rural de la institución educativa de La Ceja Mesitas y de Santa Rita de que por parte de aquí de la gobernación se está adelantando un proyecto para plantas de tratamiento de agua potable en estas dos sedes educativas, donde se va a hacer la instalación de su planta para mejorar su agua, para que se potabilice su agua, para que los estudiantes tengan un mejor servicio en este sentido de agua y que esté potabilizada. Se va a hacer su adecuación, su instalación y a su red principal de agua. Ya en estos momentos hay contratista de obra. La gobernación está adelantando el proceso de la contratación de la interventoría, donde yo creo que en alrededor de por ahí de unos dos meses que ya haya interventoría, pues ya el contratista arrancará esta instalación. Pues en dos meses yo creería que comenzaría y pues tocaría esperar de acuerdo a la programación y programar que el contratista fine para que sea en qué mes tocará allá en el municipio de Aitre. Gracias a usted, a la Secretaría de Educación y al gobernador por el apoyo en el municipio de Aitre.